Más de dos meses que no recibamos una gota de agua. En la desesperación están los residentes de algunos sectores del Distrito Nacional ante la escasez de agua potable tras la sequía que golpea el país y la dificultad para conseguir el preciado líquido. Es que no hay agua. Y yo le doy agua a todo ese sitio por ahí, de una entera que tengo ahí. Y ni un tanque de agua me da. Buscando cositas, compagando cubetas de agua. Mamá, yo que estoy enferma y estoy operada. Así mismo. Este barrio está seco, seco, seco este barrio, mi hermano. En su desesperación, algunos ciudadanos culpan a las autoridades porque ante la escasez no tienen otra salida que comprar camiones de agua, un gasto adicional al presupuesto de la familia. Bueno, está afectando porque son ocho días sin agua. Ya es los lunes que llega. Y cuando viene el agua, cuando viene a llegar ya uno tiene todo vacío. Pero aquí el agua no la mandan, no la mandan. Y oye, está comprando camiones de agua que vivimos aquí, en la puya. Uno que no tiene dinero, entonces tenemos que gastar los chelitos que tenemos en agua. Ya tú sabes cómo es, en una casa el agua se gasta. Quieren que nos manden el agua. Y no llega el agua, esta gente no tiene de castigo con el agua, que tienen un par de días que no llega el agua. Yo no sé qué es lo que tienen con el agua. ¿Y qué hacen ustedes para poder, para su necesidad? Pues que tengan una llave para allá abajo en la cañera. Ahí es que la caigamos. Aunque las autoridades alertaron de la sequía por la falta de lluvia, algunos ciudadanos se quejan por sus penurias para conseguir el preciado líquido. Míreme la mano como tengo. Yo no puedo subir un pote. Si consigo 100 pesos, tengo que coger 50, para dárselo a uno, para que me busque cuatro potes, de por allá, de aquel lado. Porque yo soy una vieja que vivo sola. Ya usted sabe, yo no tengo de qué echar mano. Yo tengo mi llave en mi casa, pero de aquí, de este lado, si no llega, no llega. ¿Aquí no está llegando agua? ¿Y cómo lavan? Oh, la van, buscando un ching de agua, una cisterna por ahí, que le da la gana de darle un ching de agua a uno. ¿Qué? Manten esa agua, ¿qué es lo que está pasando con el agua? Es uno pasando trabajo con esa agua que está uno. Así que le pedimos a la CA que se ponga en órbita, que mande esa agua. La sequía por la que atraviesa el territorio nacional ha obligado a que las autoridades extiendan un llamado a los ciudadanos a economizar el agua potable, ya que la crisis podría agudizarse si continúa el vertiginoso descenso de los embalses que abastecen el Gran Santo Domingo por la falta de lluvias. Juan Laurencio, RNN.